Os vamos a mostrar todas las ventajas de Odoerp y CRM integrados para pymes. Beneficiarte de disponer de estas herramientas y muchas más en tu empresa. Lograr a impulsar a tu negocio al éxito. Las empresas pueden integrar su Odoerp y el software de gestión de relaciones con los clientes, CRM, para agilizar los procesos comerciales y aumentar la productividad. Con una gran cantidad de datos de consumo generados a diario, los propietarios de negocios son testigos de un entorno empresarial más complejo que nunca. Si la información del cliente no se maneja adecuadamente, se convertirá en el mayor punto de dolor para la eficiencia con la previsión, la toma de decisiones. Y, en última instancia, los procesos de compra y venta. Odoerp y CRM integrados para pymes. Los clientes satisfechos son el activo más valioso para cualquier empresa. Pero, ¿cómo se puede enfrentar con éxito estos desafíos mientras se construyen relaciones rentables con los clientes? Para combatir estos problemas, las empresas suelen comprar software de planificación de recursos empresariales, ERP, y gestión de relaciones con los clientes, CRM, por separado. CRM se ocupa de la información del front-end, como la grabación de las interacciones con los clientes, el seguimiento de las ventas, la gestión de oportunidades, la prospección y la creación-evaluación de campañas de marketing. Esto ayuda a las empresas a comprender a los clientes potenciales y administrar relaciones. Canalizar ventas y ofrecer productos de venta cruzada. Por otro lado, el software ERP maneja procesos críticos de backend, incluyendo el historial de compras, detalles de facturación y envío, información contable, datos financieros y detalles de gestión de la cadena de suministro. Además de muchas más cosas. A pesar de que tener sistemas separados puede parecer más manejable, integrarlos en un solo software sin duda optimizará los procesos comerciales y aumentará la productividad. Las estadísticas indican que los sistemas ERP aumentan los tiempos de envío hasta el envío en un 23%, mientras que proporcionan un promedio de precisión del inventario del 97%. Y considerando que los clientes satisfechos son el activo más valioso para cualquier empresa, imagine los beneficios de un sistema unificado. Con esto en mente, aquí están las principales ventajas de la integración de ERP y CRM. Primero, ¿por qué la integración ERP-CRM es tan crucial? Por lo general, las empresas compran e implementan los sistemas ERP, planificación de recursos empresariales, y CRM, gestión de relaciones con los clientes, por separado. Sin embargo, si sus sistemas ERP y CRM tienen sus propias bases de datos, siempre tendrá que preocuparse por mantenerlos sincronizados. Ya sea un usuario de CRM del servicio al cliente o un usuario de ERP de la facturación que actualiza la cuenta de un cliente, los cambios implementados en un sistema tendrán que transferirse al otro. O do ERP y CRM integrados para pymes. Teniendo en cuenta que este es un proceso manual. Tener que esperar a que una base de datos se actualice para poder procesar facturas, reponer los niveles de inventario y organizar devoluciones de productos para los clientes dará como resultado operaciones más lentas y un mayor riesgo de errores en la base de datos. La aplicación de una funcionalidad CRM integrada a su solucioner garantizará que ambos sistemas compartan una base de datos. Lo que significa que las actualizaciones en cualquier sistema son visibles instantáneamente. Los clientes pueden facturar más rápido y cualquier devolución de productos puede automatizarse entre sistemas. Proporcionando a su empresa una visibilidad más clara de todas las etapas del proceso de ventas de su empresa. Una vista de 360 grados de sus clientes. ¿Exactamente qué tan bien conoce su negocio y a sus clientes? Una de las mayores ventajas de la integración de ERP y CRM es que proporciona una visión completa de sus clientes. Desde ventas y soporte hasta finanzas y contabilidad. Estos sistemas proporcionan una visibilidad completa de los hábitos de compra, el historial de pedidos y las necesidades generales de sus clientes. Esto no solo le proporciona una mejor visión de su base de clientes, sino que también puede ayudarlo a establecer relaciones duraderas y determinar dónde hay potencial para un crecimiento futuro. Los datos consistentes le proporcionan mejores análisis e informes, por lo que puede realizar un seguimiento de los cambios en las preferencias, la rentabilidad y la lealtad de sus clientes. Cuando su equipo de ventas se encuentra en el centro de un punto de contacto crucial durante el viaje a un cliente. Tener acceso en movimiento a todos los pedidos e inventario de los clientes. Junto con la información de productos y precios ayudará a cerrar las ofertas de manera más eficiente. Datos reales durante la interacción, no después. Los sistemas ERP como el software o DOO permiten a un equipo de ventas ver el límite de crédito de un cliente, el saldo actual, una lista de facturas pendientes y pedidos anteriores realizados. Lo que significa que tendrán el historial completo de los patrones de compra del cliente. Con la integración afectiva, los empleados de varios departamentos también encontrarán que es más fácil colaborar. Ya que la información optimizada mantiene a todos en su negocio en la misma página. O DOER PCRM integrados para pymes. Los gerentes pueden realizar un seguimiento de todas las operaciones comerciales críticas en tiempo real. Lo que les ayudará a tomar decisiones comerciales más informadas. Acceso más rápido a información crucial. Sin un sistema completamente integrado. Los empleados corren el riesgo de ser menos eficientes. Lo que significa que sus clientes pagarán el precio. Por ejemplo, cuando un cliente contacta solicitando una actualización del estado de una orden de pedido. Su representante de servicio al cliente no debería tener que navegar a través de diferentes sistemas. Para acceder a esa información o consultar con otros empleados, ya que esto podría generar una experiencia negativa del cliente y por lo tanto una pérdida al negocio. Una solución CRM y ERP totalmente integrada proporcionará a los empleados acceso a información importante en tiempo real. Con solo presionar un botón. Pueden recuperar información sobre niveles de inventario, envíos, finanzas del cliente, historial de pedidos, devoluciones, pagos, precios y más. Elimine la tediosa entrada de datos y la duplicación. Aunque los sistemas ERP y CRM contienen información de cuenta y contacto. Se hace para diferentes propósitos. CRM se enfoca en soporte ventas y prospectos. Mientras que un ERP se enfoca en inventario, almacén, dirección de envío y facturación, etc. La integración de ERP y CRM elimina la tediosa necesidad de duplicar la entrada de datos al proporcionar reglas idénticas para cada sistema. Por ejemplo, cualquier alteración hecha en la base de datos ERP se reflejará en el sistema CRM y viceversa. El mismo principio también se aplica para la adición o eliminación de campos personalizados, nuevas entradas o cambios en la base de datos. Mejora en el orden, el inventario y la gestión de cotizaciones. Una vez que una propuesta CRM ha generado un pedido en el software ERP. Tener que cambiar los sistemas y volver a ingresar los datos varias veces no es sensible al tiempo ni es práctico. Con la integración de ERP y CRM, las empresas pueden convertir la generación de propuestas, creada en el CRM, en órdenes reales, ejecutadas y rastreadas a nivel de ERP, utilizando un sistema. Reduciendo el consumo de tiempo para la gestión de datos y aumentando la eficiencia de la empresa. Además, un equipo de ventas habría mejorado la visibilidad con respecto a las actualizaciones de estado de los pedidos para los clientes. Y el fácil acceso para realizar los cambios necesarios si fuera necesario. Odo ERP y CRM integrados para pymes. Además, al cotizar para un prospecto cliente en CRM, un representante de ventas puede citar los precios más precisos mediante el uso de la solución ERP integrada. Para recuperar la información de precios actualizada, cualquier precio promocional o de descuento estará disponible en CRM también. Reducción de gastos generales de información. Con una única plataforma unificada para ERP y CRM, no hay necesidad de mantener dos sistemas separados. Lo que resulta en ahorros de costes en la infraestructura informática. Del mismo modo, si la integración se lleva a cabo de manera eficiente, la cantidad de soporte y formación disminuye. Ya que las sesiones de formación sólo serían necesarias para el sistema combinado en lugar de los sistemas individuales. El personal puede ser escéptico a la hora de adoptar más de un software. Especialmente si requiere una formación extensa. Aprender a usar ERP y CRM al mismo tiempo puede ser un desafío. Lo que resulta en tasas de adopción deficientes después de la implementación. Conclusión. La combinación de estos dos programas facilita a los empleados la recopilación y el análisis de datos. Pueden familiarizarse con una pieza de software única. Y dedicar tiempo a aprender todas sus funciones. Si quieres impulsar a tu empresa. Con estas potentes soluciones o Doerp y CRM integrados para pymes. Lo conseguirás. Contacta con nosotros. Será un placer ayudarte.